Yo he nacido aquí en Manialtepec, linda es mi tierra bañada por el sol. Son sus palmeras y playas un vergel, son sus mujeres hermosas un primón. Allá en Río Grande Cacalote me encontré, a mi chatita más bella que mil rosas. Por el laguaje recuerdo les dejé, es San José mi tierra primorosa. Soy un gallito que canta en todas partes, gozo la vida, la dicha y el amor. Viva mi pueblo, playas y manantiales, tierra querida que me vio nacer. Es gran orgullo ser de Manialtepec. Hermosas fiestas, folclor tradicional. Puerto escondido, nunca te olvidaré, pero a mi pueblo lo quiero mucho más. Allá en Río Grande Cacalote me encontré, a mi chatita más bella que mil rosas. Por el laguaje recuerdo les dejé, es San José mi tierra primorosa. Soy un gallito que canta en todas partes, gozo la vida, la dicha y el amor. Viva mi pueblo, playas y manantiales, tierra querida que me vio nacer.